¡Está bien! Ya, pues tú tienes que hacer un avance. Ya, avance. Voy a llevar a la caverna. ¿Pero quién va a la... ¿Quién va? Yo. No, sigue caminando a la derecha. No, nos vamos a cruzar. Un poco a tu izquierda que hay un puesto de luz. ¿Está bien? A tu izquierda. 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 Bien, muy bien. No. No. Ahora hay un puesto de luz a tu izquierda. Bien. Ok. No. No. ¡Gracias! A tu derecha 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 No No Es una entrada de puerto de casa. A la derecha, 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 derecha. No siguen los perros están en la casa, una bajadita chiquitita, izquierda, 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 izquierda. No siguen los perros están en la casa. 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 No, no. No, no. Ahora está la suya, chiquitita. 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 ¡Gracias! 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 ¡Más a tu derecha! ¡Derecha! ¡No! ¡No! Izquierda. Más de la derecha Más de la derecha Poquitito más a la derecha Más de la derecha Más de la derecha Más de la derecha Más de la derecha el espacio de la izquierda es corto y ahí, ahí, derecha derecha ya, sigue derecha gira a la derecha, completamente no, espérate, un poquitito más a la izquierda y no, espérate y no, espérate que se vea y no, espérate en el sitio y no, espérate que se vea y de la derecha y de la derecha y de la derecha Gracias.